Bueno, mi nombre es Anum Leopoldo Emil Corral Ruiz, soy estudiante ahorita de doctorado. Estudié primero la maestría aquí y pues ya me seguí ahorita con el doctorado. El área en el que estoy trabajando es comunicaciones móviles y ahorita estoy bajo la dirección del doctor Felipe. Bueno, ya se los mencionaron por ahí, ¿no? Bueno, no sé de dónde vengan ustedes. ¿Zacatenco? ¿También? ¿Todos de Zacatenco? Ah, pues bueno, yo también soy de Zacatenco. Vengan de Zacatenco. Y este, bueno, pues el primer cambio que vi llegando llegando aquí a Sinvestar, pues es la forma en la que te trata, ¿no? O sea, normalmente ahí en el CIME, pues era, no, pues sabes qué, tienes un horario y es entre clases, ¿no? Si quieres hacer algún trámite o algo. Y pues aquí no, aquí tienes tú la libertad de este, pues de hacer prácticamente lo que quieras. Puedes trabajar en el día o puedes trabajar en la noche. El Sinvestar no se cierra, está abierto a los 365 días del año y este, y las 24 horas. Ajá. Entonces pueden trabajar en la noche, pueden trabajar en la mañana, etcétera. Ajá. Y los trámites, pues igual. O sea, los trámites son fáciles, son ágiles, no, 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 no te tienen, no, pues este, a ver, te doy este papelito y ve a esta otra ventanilla y luego ve otra vez acá. Entonces aquí normalmente, este, las secretarías hacen, hacen todo el trabajo. Ajá. Luego también aquí hay impresiones, o sea, nosotros tenemos las impresiones gratis, las copias gratis, o sea, por eso no, no tienen ningún problema ahí. Bueno, como que eso es el, lo primero que yo noté, ¿no? Además, pues las instalaciones están bonitas y todo. Más o menos ya les platicaron, en el Sinvestar, en comunicaciones, específicamente en esta sección, tenemos cuatro áreas de investigación. Sería este, el procesamiento digital de señales, el de radiofrecuencia, que es en el que está el doctor, perdón, el que les explicó primero. Comunicaciones móviles, que es el doctor Domingo y el doctor Felipe, y redes de datos, que es el doctor Raúl. Ajá. Entonces ahorita, pues nos vamos a enfocar en comunicaciones móviles. Ajá. Entonces, pues, ¿qué son las comunicaciones móviles? Pues, ¿qué son las comunicaciones? Pues ya nada más transmitir información de un punto a otro, ¿no? Y movilidad, pues ya con un celular o algo, que nuestra información sea continua. Ajá. Bueno, en este grupo, en el grupo de trabajo se analizan los sistemas de comunicaciones. Ajá. ¿Y cómo los vamos a analizar? Pues, precisamente por medio de análisis matemáticos con la teoría de tráfico. Creo que en encima, no. Bueno, hasta donde yo me quedé no la veíamos. Entonces esto fue algo nuevo para mí. Entonces igual, ya saben, ¿no? O sea, tenemos un sistema matemático y nosotros lo que hacemos es que la realidad, o más bien que nuestro sistema matemático encaje con la realidad. Ajá. Entonces, para esto, ¿qué hacemos nosotros? Pues, no, pues, no sé, que un usuario esté pasando de celda en celda. Ajá. Y yo, ¿cómo lo represento matemáticamente? Ajá. Pues, obviamente, pues, aquí por probabilidad. Ya, este... creo que esa es también la otra cosa que noté entrando aquí, pues ya matemáticas ya no son matemáticas ya es pura probabilidad pero pues aquí les dan el curso entonces pues ya, que van a estar bien chipoclodos y bueno, entonces este análisis para qué lo hacemos pues para diferentes métricas de desempeño las métricas de desempeño en un sistema de comunicaciones móviles pues qué sería, la probabilidad de bloqueo que cuando entre mi llamada, que yo hago mi llamada que entre al sistema que no se me corte mi llamada cuando ya está en curso etcétera, esas son las métricas de desempeño y es lo que pues nosotros buscamos al hacer un análisis y ahora estas métricas de desempeño que nos dan en nuestro análisis matemático nos tienen que coincidir con una simulación real del sistema entonces ahí comprobamos que mi análisis matemático empata con la realidad o con lo que yo estoy planteando bueno, entonces para hacer el modelo del sistema necesitamos varios puntos entonces primero pues ver precisamente el tamaño de las celdas ¿saben qué son las celdas? ¿sí no? ¿todos? bueno el tamaño de las celdas el tipo de antenas que hay en cada celdas si son omnidireccionales o direccionales, etcétera y los tiempos involucrados en el análisis estos tiempos ¿qué podrían ser? pues el tiempo que dura mi llamada el tiempo en el que estoy normalmente en una celda, etcétera ahorita los vamos a ver entonces por ejemplo ya en la vida real ¿qué es lo que tienen las compañías? por ejemplo, Telcel o Movistar pues tienen un determinado grupo de frecuencias ¿no? que son las que en las que pueden ellos operar ajá entonces sabemos ¿no? que si aquí tenemos un grupo de frecuencias no podemos ocupar este mismo grupo de frecuencias o bueno, sí podríamos pero tendrían interferencias si lo ocupamos muy cercano ¿no? entonces pues hacemos reuso de estas mismas frecuencias nada más nada más que pues en otra en otra celda o más distantes ¿no? para que no exista ese tipo de interferencia ajá entonces pues si ven podemos ocupar este mismo grupo de frecuencias en diferentes partes de nuestro sistema ahora bien si tenemos otro grupo de frecuencia en otras partes podemos igual ocupar este otro grupo de frecuencias a una distancia pues que ya la interferencia sea mínima ¿no? y así sucesivamente entonces y un tercer y último grupo de frecuencias para precisamente los huecos que se tienen ajá entonces si ven este grupo de frecuencias ya este la interferencia con este otro grupo pues es casi nula por la distancia y igual así con todos ajá ahora bien si nosotros tenemos como que un bloque de frecuencias o sea esto es lo que le asignan ¿no? entonces uno como compañía pues diría ah pues sabes qué este una aproximación pues sería así sabes qué este grupo de frecuencias que sean las roquitas este otro grupo que sean las verdes y este otro grupo las azules ¿no? pero ¿qué se tiene ahí? no sé si vean otra vez la interferencia pero ahora entre entre canales adyacentes ¿si lo ven? o sea si si aquí yo transmito en este grupo de frecuencias transmito una comunicación y en esta otra comunicación en la misma celda pues se pueden este tener ahí interferencias de canales adyacentes ¿no? entonces pues cuál sería el óptimo en este caso vamos a tomarlos así uno por uno ¿no? o sea este canal con este con este con este con este grupo este forman un este un grupo de frecuencias los rojos ¿no? y así entonces ya esa interferencia ya es mínima ajá entre canales adyacentes todo esto se estudia aquí ¿no? y ya ese ya más o menos está estudiado y ahora para igual para hacer nuestro análisis necesitamos los tiempos involucrados ¿no? todos estos tiempos ahora pues igual son probabilísticos o sea nosotros no sabemos que mi llamada va a durar no sé un minuto o dos minutos ajá ¿por qué? pues porque es un es un tiempo o sea puede durar ahí 10 segundos que ya nada más digan ah pues ya estoy aquí ajá o media hora pues si ya están hablando con con su novio entonces el tiempo de servicio es un tiempo probabilístico y es precisamente el tiempo en el que dura nuestra llamada ajá ahora otra cosa es que nosotros no sabemos en dónde terminan las celdas ajá o sea nosotros vamos caminando y si se termina si pasamos una o dos celdas pues nosotros ni nos damos cuenta ajá entonces el tiempo de servicio es el tiempo en el que dura nuestra llamada el tiempo de residencia es el tiempo en el que nosotros permanecemos en una celda ajá podemos permanecer más tiempo en unas celdas que en otras entonces también este tiempo es probabilístico ajá ahora dirán pues si todo es probabilístico ¿cómo hacemos un análisis? ah pues si hay si hay técnicas y de hecho aquí las estudian ¿no? entonces igual los tiempos en el que permanecemos en una celda pudiendo o no pudiendo hacer una llamada ajá entonces normalmente si nosotros en ese tiempo que permanecemos en una celda queremos hacer una llamada entonces el tiempo el que le queda de residencia a mi llamada después de de que nosotros entramos a una celda es el tiempo residual de residencia ajá ahora bien aquí ya con esto ya podemos hacer como que varios análisis o sea podemos saber el tiempo de retención de canal o sea cuánto tiempo vamos a ocupar un canal en esta celda pues precisamente nada más entre el mínimo entre el tiempo residual de residencia y el tiempo de servicio ajá o sea si mi llamada acaba aquí pues entonces este es el tiempo que yo ocupo el canal si mi llamada termina aquí en otra celda entonces el tiempo que yo ocupo el canal sería este el tiempo residual de residencia ajá entonces ya con esto pues ya obtenemos nosotros el tiempo de retención de canal o sea cuánto estamos ocupando un canal en esta o en esta o en esta celda que es precisamente lo que les interesa a las compañías o sea desde el punto de vista del usuario pues me interesa que mi comunicación no se interrumpa ¿no? y desde el punto de vista de las compañías les interesa precisamente cuánto tiempo ocupan su canal ajá en cada estación bueno entonces las métricas de desempeño como les decía la probabilidad de bloqueo la probabilidad de transferencia fallida o sea que cuando yo cambie de una celda a otra la probabilidad de éxito o de fracaso ajá la probabilidad de terminación forzada ah bueno este es uno que preocupan las compañías y probabilidad de terminación forzada es algo que les interesa a los usuarios ajá o sea a mí no me interesa cuántas cuántas este transferencias exitosas tuve o sea a mí nada me importa si mi comunicación se completó o no ajá la tasa de transferencia de llamadas o sea con qué tasa van a arribar los usuarios a una nueva celda y ya con esto nosotros podemos hacer priorización de llamadas o sea esto qué significa que precisamente como al usuario le es más molesto que ya una vez que inició su llamada se le corte podemos priorizar llamadas en las celdas para para que la probabilidad de terminación forzada y la de transferencia fallida disminuyan ajá si si más o menos lo ven o sea aparto un número de canales en la celda solamente para las llamadas transferidas ajá y entonces qué qué pasa con esto obviamente mi probabilidad de bloqueo incrementa porque ya tengo menos canales para las nuevas pero ya una vez que entró mi llamada la probabilidad de transferencia fallida ya es mucho menor ajá bueno esos son algunos sistemitas este es de un sistema básico ¿no? de usuarios de voz por ejemplo bueno estos son artículos que publiqué en la maestría y ya dónde fueron los congresos ¿no? ya más o menos les dijeron ah y luego es otra cosa buena de aquí o sea todo esto yo no lo pagué o sea si ustedes publican algo en algún congreso este tienen la oportunidad ustedes de irse a presentar su trabajo ajá ahora estos congresos pues son internacionales todos y por eso yo creo que les piden lo del inglés o sea todos los artículos que escribimos son en inglés ajá entonces pues para irlo a presentar pues también necesitan hablarlo más o menos bien que bueno que hay algunos que pues van y nada más van a leer pero pues hay otros que sí este que sí lo tratan de explicar bien ajá y todo eso lo paga el Simvestar lo paga el este el transporte el hospedaje los viáticos todo ajá hasta la inscripción al congreso que es de lo más caro y pues es una una ventaja bueno otro sistema ya en el que estoy trabajando ahorita entonces el de bueno que quiero trabajar es el de radio cooperativo que hagan de cuenta que aquí está mi estación base ¿no? y aquí está aquí estoy yo queriendo descargar un video entonces aquí pues como hay línea de vista pues se va a descargar más o menos rápido ¿no? o sea no voy a tener yo problemas en cuanto a eso pero ¿qué pasa si yo me muevo? si yo me muevo a otro punto en donde yo no tenga línea de vista entonces obviamente en este pues mi video se va a descargar mucho más lento ¿si ven? ahora ¿qué se puede hacer para para sobreponer esto? pues lo que se trata el radio cooperativo es precisamente de que se coopere por ejemplo si hay otro que tiene línea de vista otro aparato entonces que la información se la pase a él y que él me la pase a mí ajá y ahora imagínense que no nada más sea uno si sean varios entonces ya mi video se va a poder descargar pues a gran velocidad y es lo bueno de aquí de comunicaciones o sea nosotros podemos inventar nuestro sistema o sea ¿qué es lo que necesitamos? pues nada más imaginación nosotros decir ah pues a ver y si hago un sistemita así y así y así entonces hacemos nuestra simulación nuestro analítico lo comparamos y igual tiene mucho mejores resultados ¿no? entonces este es un sistema radio cooperativo ¿no? ahora ¿cuál es el problema? pues el problema es la batería o sea si yo soy este usuario pues puedo decir ah no ¿por qué lo voy a estar pasando? ¿por qué se va a estar gastando mi batería? ajá pero pues ya en algo utópico pues ya sí se podría ¿no? ahora bien otro es este el radio cognitivo cognoscitivo ajá que se te hagan de cuenta que nosotros o bueno más bien no sé Telcel tiene a sus usuarios ¿no? entonces son los usuarios primarios o con licencia y pues algunos otros que quieran ocupar el espectro ah porque ya si ven si ponen el analizador de espectros pues resulta que este no es nada ¿no? pero nos dicen que ya todo está ocupado todos los canales están ocupados ajá entonces ¿por qué no ocupar esos canales que no se están ocupando en este momento que yo pueda transmitir mi información? ajá entonces tenemos usuarios primarios o con licencia y usuarios secundarios o sin licencia ajá estos pagaron por su servicio y estos no ajá bueno hacía algo conceptual ¿no? entonces cada uno de estos es un es un canal ajá un recurso que pueden usar los primarios ahora subdividimos cada canal en este caso nada más en dos para un ejemplo nada más ¿no? o sea dos subcanales por cada canal entonces si teníamos cuatro canales ahora tenemos ocho subcanales ¿no? los usuarios primarios ocupan un canal y los usuarios secundarios pueden ocupar un subcanal libre ajá entonces si tenemos aquí usuarios primarios que están ocupando un canal y estos están libres pues entonces los usuarios secundarios pueden precisamente ocupar los huecos que que se tengan ajá ahora ¿qué pasa si un usuario primario quiere ocupar un canal? ¿bien? ajá obviamente como yo no estoy pagando o bueno como el usuario secundario no está pagando por el servicio él es el que se tiene que mover ajá entonces una o puede ya terminar aquí su llamada o bueno su transmisión ajá o la otra es que se vaya a un hueco entonces para que se vaya a un hueco pues obviamente tiene que tener este estar censando el canal ¿no? a ver cuáles son los huecos cuáles están ocupados y cuáles no ahora bien pues obviamente también eh algún usuario primario se puede salir del sistema porque ya terminó su comunicación ajá entonces otro de los que estamos analizando es precisamente que algún usuario secundario ocupe más ancho de banda precisamente para que termine más rápido su transmisión o sea podría ser ¿no? bueno pero en este caso no van a analizar eso o sea aquí llega otro usuario secundario y luego quiere llegar un usuario primario entonces aquí es en donde una llamada va a ser movida al hueco y la otra va a ser forzada termina ajá entonces es más o menos de lo que se trata el radio cognoscitivo que pues en realidad es algo más o menos nuevo o sea no se ve en la licenciatura pero en realidad este sistema ya está desde hace como 50 años ajá o sea no se había tenido la capacidad de procesamiento en ese entonces o sea el concepto estaba y es como les digo o sea nosotros podemos poner un concepto ahorita aunque no se pueda realizar ajá pero pues ya más adelante ya se puede ya se podría implementar y ya ¿alguna duda que tengan? ¿preguntas? ah y luego todos los doctores que les van a dar clase todos son expertos en su área todos 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 ajá o sea no no es más hasta en otras áreas o sea ustedes le pueden llegar a un profesor preguntarle de otra área y también les va a responder ajá este todos tienen sus publicaciones todos tienen este ya prestigio internacional entonces por por ese aspecto no se tienen que preocupar de que pues puede que no maneje este tema o algo así y pues si no lo manejan pues también lo pueden ver ajá ¿dónde te ves en 10 años? ¿dónde me veo en 10 años? en 10 años me veo yo como investigador adscrito a una universidad normalmente este si eres investigador tienes que dar clase ajá ah pues de hecho anduve dando clase en ese algún tiempo y este ahí me veo ahí me veo yo siendo investigador una pregunta ¿tú fuiste candidato a doctorado en directo? no 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 ¿y por ejemplo los candidatos a doctorado en directo si reciben sus cédulas de maestría o nada más estudiaron el año y ya se van directo a doctorado? este la cédula tú la tramitas ah pero si si puedes obtener tu cédula de maestría no ahí no se abría a ver ¿cuál es tu pregunta perdón? por ejemplo un candidato doctorado en directo puede recibir su cédula de maestría ¿cédula de maestría? este fíjate que yo creo que lo más seguro es que lo decide el doctorado porque tú por eso es doctorado diría que tú inicias con maestría y después terminas con doctorado entonces no pero ahí ya no es necesario porque tienes tu cédula de doctorado ¿no? de hecho los estudiantes que vienen como candidato bueno que son de doctorado me dijo el doctor que ahorita si quieren pasar a hablar con el doctor perdón y todos los demás si gustan y conmigo a los laboratorios este los laboratorios están bien equipados para competir internacionalmente o carecen de algo este los laboratorios están equipados pero bueno ahorita como en realidad son pocos estudiantes se hagan de cuenta que entran como 10 o menos entonces pues en realidad les alcanza muy bien o sea así como les decía el doctor no sé que tengan dos analizadores de espectro pero pues nada son 10 estudiantes y tienen todo el día entonces pueden ocuparlo este individualmente o sea no tienen que estar los 10 reunidos y a ver las pruebas y así ajá entonces hay pocos hay pocos materiales pero pero si están o sea tiene de todo por ejemplo en el DRF radiofrecuencia este tienen ahí su jaula de Faraday nada más tienen una pero pues les digo o sea se pueden hacer ahí pruebas de alguna antena que ustedes diseñen quieran ver su patrón o algo así entonces ya entran ahí que no les interfiera asignan los equipos en forma cognoscitiva ya llegó otro quítate sí sí o sea este y además o sea también como los laboratorios están abiertos a pues a todos los estudiantes o sea no es como luego en otras partes que dicen híjole no sabes que estos estos equipos los estudiantes no los pueden ocupar o nada más los estudiantes más avanzados o sea aquí todos los laboratorios están abiertos para todos pueden hacerse mediciones pueden este le digo bueno más en esos en esos este en esos que se necesita por ejemplo yo en en realidad no necesito mucho más que computadoras para simular porque pues hay veces que yo diseño un sistema pero pues mi sistema se tarda ahí este no sé un mes en en procesar todo lo que le digo ajá entonces yo tengo que dejar una computadora un mes para que me entregue resultados entonces hay computadoras de hecho bueno en el área en el que estoy son como unas seis más o menos y nada más somos dos estudiantes bueno seis más las de nosotros en realidad son como diez o sea yo tengo ahorita dos computadoras y este y aparte las del laboratorio que son otras y hay este pues también si requieren algo este también pueden hablar con su asesor para que se los ah y luego otra cosa también bueno para los que estudiaron maestría bueno me estaban comentando que luego no conseguían los artículos o sea que decían híjole necesito revisar tal artículo pero pues me cuesta bajarlo entonces el Simvestab tiene una suscripción al IEEE que este en donde ustedes pueden bajar esos artículos gratis ajá las veces que quieran y todo el día y de hecho ya ahorita ya está hasta la modalidad que ustedes la puedan bajar desde su casa que en realidad van a vivir aquí si este es pesado el primer año el primer año si es bien pesado o sea le tienen que echar los kilos ¿cómo cambió tu vida? decime acá no te digo que para empezar este como somos poquitos estudiantes la convivencia es mejor y este y pues nos procuramos apoyar de hecho se tienen que apoyar si no no van a terminar este la otra cosa es que pues en el Simvestab nunca iba yo los sábados ni domingos entonces aquí llegué a venir sábados y domingos en el Simvestab pues mi vida terminaba bueno la escuela terminaba a las una o dos de la tarde y aquí no y de hecho es otra cosa o sea yo cuando llegué acá dije cuatro materias bien fácil cuatro materias por cuatrimestre fácil pero pues en realidad no o sea esas cuatro materias te ocupan como 16 de Simvestab o sea le tienen que dedicar mucho más tiempo a cada materia ¿por qué? pues porque ahora sí los profesores ya están o sea no los puede uno ya chamaquear sí ese es este algo que vi por ejemplo vacaciones ya ahorita yo ya no sé cuándo son las vacaciones o sea me puedo tomar no sé una semana o algo así pero en realidad no sé ya cuándo cuándo es el periodo vacacional o algo así y es otra cosa o sea de lo bueno de aquí o sea si digo yo híjole ¿sabes qué? tengo que ir a hacer no sé un trámite en otro lado pues me ocupo todo el día y ya puedo yo llegar aquí en la noche a trabajar o sea y pues igual así con las ideas ¿no? o sea igual alguna vez se me ocurre una idea en la noche o en la tarde y puedo venir a desarrollarla o sea no tienen un horario pues está abierto ¿otras preguntas? sí generalmente ¿cuántos alumnos ingresan y qué porcentaje son los que logran terminar la noche? de mi generación de maestría entramos nueve más o menos ah pero creo que uno era de otro entonces como ocho y terminamos ahorita dos ¿por qué no terminaron en la noche estrellas? cuando yo entré el proceso de admisión era distinto o sea aquí ya les dan los maestros enfocados a su área cuando yo entré normalmente eran de ingeniería eléctrica entraban todos entonces los exámenes este estaban más más sencillos porque era para toda el área o sea no nada más para comunicaciones sino para ingeniería eléctrica en general entonces podían entrar varios y precisamente como no entraban o bueno más bien algunos sí pasaban pero el proceso de admisión pero ya luego las materias ya no las pasaban tienen que estar bien dedicados bien dedicados este pero la verdad es algo muy muy bonito o sea para empezar me cambió me cambió totalmente todo desde que yo iba en Esime a cuando entré aquí es un ambiente este pesado no y pesado sí pesado porque las materias son pesadas pero pero en cuanto a la atención y todo eso es muchísimo mejor o sea uno ya no se tiene que estar preocupando por otras cosas porque en realidad ya te dan la beca te dan te dan todo lo necesario ajá y de hecho pues ha habido estudiantes que se quedan aquí ya ni ya ni rentan no 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 siempre tan pero de vez en cuando así nos teníamos que quedar ah es de vez en cuando no es sí no 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 siempre no de hecho yo pues sí sí me iba los sábados y domingos y ya no estaba aquí pero sí había alumnos que sí se quedaban y pues es lo bueno las cuatro materias por semestre son pesadas por complejidad o por cantidad de conocimientos que te demandan por cantidad de conocimientos sí o sea este muchos conceptos ya lo saben de la licenciatura ya los tienen aquí frescos pero ahora ya es más especializado del asunto o sea no nada más dices ah pues sí este los desvanecimientos son tales y ya o sea tienes que ver por qué son así y si le cambian tal parámetro que nos da entonces normalmente en licenciatura pues ven la mitad de un libro en todo el semestre y aquí pues sí se avientan unos dos o tres y digo de diferentes o sea no del mismo tema ¿qué más? ok este con respecto a las clases tienen un cierto horario ¿no? sí lo demás es lo que tú vas a decir sí exactamente de hecho al principio yo no sabía que tenía yo cubículo entonces terminando las clases me iba yo y ya después este me dijo no pero es que tienes un cubículo acá que puedes utilizar para estudiar y pues ya o sea como el cubículo es este para todos los de nuevo ingreso pues todos están viendo lo mismo y pues sí ya uno se queda ¿qué más? ¿y el segundo año ya para desarrollar tu tesis ¿cómo está el ambiente? este ya ahí ya puedes tú hacerlo como tú quieres o sea desde cuenta dependiendo de tu asesor obviamente ¿no? o sea hay algunos asesores que te dicen ¿sabes qué? vamos a tener no sé nos vamos a juntar cada semana para ver que has avanzado hay otros que te dicen no sabes cuando te atores me vienes a buscar y ya lo desarrollamos pero pues en realidad ya este pues ya tú puedes llegar a las 10 a las 11 irte a la 1 a la 2 ¿ya puedes buscar un trabajo medio tiempo o otra cosa? este creo que no los deja trabajar porque precisamente como te están pagando este la la maestría es de tiempo completo pero bueno cuando di clases este o sea te dan un cierto número de horas creo son como 9 algo así pero a la semana ¿o sea si puedes dar clases? si es más probable que hagas una estancia cuando estudias el doctorado ¿verdad? una estancia me refiero a en el extranjero este las estancias dependiendo de tu asesor hay algunas estancias que que las puedes hacer desde maestría una pregunta con respecto a eso de dar clases este ¿fue estando cuando estudiabas la maestría? ah es que di clases cuando se me terminó la beca de maestría o sea les dan dos años de beca de maestría ajá en esos dos años tienen que terminar ustedes su maestría pero yo me alargué cuatro meses más entonces esos cuatro meses son los que yo tuve que buscar un trabajo para poder mantener ese tiempo y pues luego luego entré al doctorado entonces ya dejé de dar clases ¿cuánto tiempo puede si se da para acabar la maestría? son como seis años creo ¿no? ¿cuántos años? ¿eh? ya cambió ya ¿cuántos años son? creo que nace y medio otra vez otra pregunta ¿cómo se maneja aquí las materias? digo es como es como si llegas a reprobar es decir si no alcanzas el problema de decirte hay extraordinarios o cómo hace el proceso este no si llegas a reprobar una materia te sacan ¿decentivo? si ya no hay no lo que puedes dar es de baja la materia antes antes de que termine o sea hagan de cuenta que yo paso no sé tres materias de las cuatro y la otra veo que ya no la voy a pasar la puedo dar de baja y tomarla hasta el siguiente año ¿vale? o sea ¿lo puedes dar de baja desde el principio? sí, sí o sea del transcurso de la materia lo puedes dar de baja o sea ya no desde el principio porque no sabes cómo va a estar ¿no? pero pues ya después de no sé unos dos tres meses pues dices híjole no ¿sabes qué? si está medio pesado entonces la puedo dar de baja y tomarla el siguiente año para que no lo saquen de... ah, porque también les quitan la beca si tienen un promedio menor a ocho les quitan la beca ¿qué número de materias se pueden dar de baja? bueno debe haber un límite ¿no? para darse de baja tiene que ser el menos de la mitad de tu número de materias en este caso yo creo que una materia así son dos porque ya no ahora en el momento en que tú te das de baja en una materia que tú puedes hacerlo porque dentro del reglamento está así tienes que puedes darte baja pero ya con la cita ahora como son estudiantes de tiempo completo si ustedes se dan de baja en el momento que se dan de baja aunque aquí se los autoricen escuchen la beca sí porque ya con la cita ahora la beca se la da rapidísimo pero también tiene que cumplir por eso son estudiantes de tiempo completo con el 100% de materias si ustedes se dan de baja en una materia con la cita y eso apenas tiene poco tiempo serán unos dos o tres periodos que enestican inmediatamente la beca ¿qué digo? ¿ustedes están dentro de su reglamento con la opción de darse de baja? conmigo no la cita ¿cómo te evalúan? ¿toman asistencia? este no normalmente todos los profes ya es en el examen ¿puro examen? sí ¿no hay proyectos? hay algunos profes que no hacen examen y les dejan este como dos proyectos hay otros que los califican por programas pero la mayoría son por examen de hecho ah pues hay un bueno ahorita no sé pero había un profe cuando entré que este su examen fue en sábado y duró fácil como unas seis o siete horas y nos dejó así sacar si quieren traigan su laptop si quieren traigan todo lo que quieran si tienen ah pues de hecho fue aquí el examen entonces pues fue más o menos largo entonces pero pues ese fue el más acá o sea normalmente duraban unas dos horas ¿y a qué se debe que entren tan poquitos? o sea vemos como veinte personas aquí después van a tener nueve ¿no es mil o dos? este ahorita creo que ya salen más o sea en mi generación fue así estaban nueve y salieron dos pero ha ido incrementando ese número pero este yo creo que al principio se debía por eso o sea porque entraban todos y ya este pues ya ven quienes son buenos para comunicaciones y los demás se van y este bueno tenía yo una compañera que se salió por por otros asuntos o sea no necesariamente porque reprueban las materias y este y pues el examen de admisión no está pesado o sea es matemáticas y conocimientos generales pero pues si este en el curso más o menos ven sus aptitudes y todo ¿hay filtro también en el teoreo? ahorita ya si o sea que durante el teoreo ético te ven y te conocen para ver si eres apto si si de hecho este les dejan no los evalúan ahí o sea creo que nada más es por el examen de admisión pero si les dejan proyectos les dejan más para que vayan viendo así como va a estar el asunto entonces más o menos los profes los conocen y de hecho este siquiera no pueden hacer el propedótico y hacer el examen luego tengo entendido que cuando dejas la maestría no sé la maestría pasa algo con la maestría ¿tienes que retribuir algo o ya te sabías se supone que sí tenía yo una compañera que entró con nosotros pero ella era de años atrás y le hicieron pagar lo que le dieron de beca o sea hazme cuenta que le dieron un año y luego ella se salió luego volvió a entrar le hicieron pagar ese año pero le dieron el otro año pero pues he tenido compañeros que se han salido y no han pagado nada ella yo creo que pagó porque se quiso meter otra vez si lo pagas ya no puedes tener otra beca de conasito pero no te persiguen pero no puedes pedir otro apurio ¿ya? bueno pues este creo que ahorita van a ir a los laboratorios